Hola amigos, en el día de hoy voy a enseñarle a mi mamá a sacar una cita médica virtualmente. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador preferido, que en este caso es Google Chrome. Enseguida vamos a... ella va a escribir el hospital del que quiere sacar la cita médica. Ya. Ahora vamos a darle acá en el hipervínculo del hospital para entrar a la página principal del hospital. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar donde está la opción para sacar las citas virtuales, que en este caso se llama Pablito Virtual. Le damos clic ahí. Ahora carga una pantalla que dice, entre filas, programe su cita a usted mismo, su turno, para que sea atendido en nuestras ventanillas. Le damos en la casilla de siguiente para cerrar. Ahora salen unas opciones del tipo de documento, el número de documento y el nombre y apellido completo. Entonces, en tipo de documento, vamos a la casilla donde dice seleccionar y le damos clic. Seleccionamos la opción cédula de ciudadanía. Ahora, en la parte de abajo, vamos a darle clic para escribir el número de documento. Ya cuando tenemos todos los datos listos para pedir la cita, le damos en la casilla de siguiente. Ahí nos va a arrojar una pantalla donde están todos los centros médicos de la localidad, en este caso Bosa. Y vamos a bajar para seleccionar el centro médico donde queremos tener la cita. Aquí ya encontramos el centro médico donde queremos sacar la cita. Le damos clic ahí. Enseguida, cuando carga la pantalla, nos arroja donde podemos sacar, nos dice los horarios y la disponibilidad de turnos que hay para sacar la cita. Aquí ya nos arrojó el horario y la disponibilidad de turnos, entonces lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el día que queremos la cita. Que en este caso sería el 10 de abril. Le damos clic en la fecha y le damos en la casilla donde dice siguiente. Ahí nos va a arrojar una pantalla que dice que el código no arroja resultados ese día. Entonces le damos enter y esperamos a ver. Si en esta barra de abajo, aquí nos dice que hay citas para la 1, la 1 es 50, la 1 es 05, la 2 es 30. Y así nos dice las horas que hay disponibilidad, los turnos. Lo que vamos a hacer es darle en la casilla donde dice separar para separar nuestra cita en ese centro médico. Bueno, cuando le damos en la casilla de separar la cita, nos arroja esta pantalla de confirmación que nuestro turno fue separado exitosamente. Nos dice su turno asignado es el 63, nos da la hora de la cita, la fecha en que sacamos el turno, el lugar donde vamos a sacar la cita. Y nos da un recordatorio que nos dice que tenemos que llegar 10 minutos antes para hacer llamados a ventanilla. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, esta experiencia fue algo gratificante, puesto que pude transmitir mis conocimientos a mi madre y ayudarle a conocer un mundo que era totalmente desconocido para ella. Fue algo bueno y me parece que lo que va a hacer que esta sesión sea productiva va a ser la práctica y no dejar de utilizar el computador y cada vez hacerlo más continuo. Bueno, ahora cuéntanos cómo te sentiste frente a esta experiencia. Me sentí muy contenta porque así puedo cuando yo necesite una cita, yo misma la puedo sacar. Con eso no puedo ya depender de nadie, muy contenta porque es una experiencia muy grande, puesto que antes no había estado cerca de un computador. Gracias.